El IBEX 35 cierra la semana con ligeras alzas que no han sido suficientes para compensar las caídas de más del 2% con las que el selectivo ha saldado la primera semana de octubre. Los últimos cinco días han estado marcados por el dato de inflación del euro zona de septiembre que por fin ha caído por debajo del objetivo del 2% y que por tanto deja la puerta abierta a otro recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo. En los últimos cinco días también ha estado muy marcados por el aumento de la tensión geopolítica tras el ataque de Irán a Israel. La semana también termina con la tensión puesta en el informe de empleo de Estados Unidos que ha ofrecido pistas sobre el ritmo de relajación de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos después de su primer recorte de 50 puntos básicos. En este sentido, la Oficina de Estadísticas Laborales estima que se crearon 254.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre, un dato que se ha situado muy por encima de la cifra del mes anterior y de la previsión del consenso. La desaceleración en la contratación y el aumento de la tasa de desempleo a principios de año han sido factores clave detrás de la decisión de la Fed de iniciar su campaña de relajación con una gran reducción de las tasas oficiales. El presidente Jerome Powell reiteró esta misma semana que no querría haber un mayor debilitamiento en el mercado laboral. En otros aspectos destacados de este viernes, subrayar que la Unión Europea ha decidido seguir aplicando aranceles a la importación de vehículos eléctricos de China. En España, atención a Ferrovial porque ha caído con ganas ante la posibilidad de que el gobierno de Ontario, Canadá, recomple la autopista ETR-407. Fuera de nuestro país, la naviera danesa Maers cae con fuerza tras el fin de la huelga portuaria en Estados Unidos. Además, hoy se está hablando también de NVIDIA, que ayer cerró con alzas superiores al 3% después de que su consejero delegado haya dicho que la demanda de su procesador gráfico de IA de próxima generación, conocido como Blackwell, es una locura.